El poner un amparo no me iba a exentar de cumplir la sanción administrativa, lo que voy a hacer, como cualquier ciudadano. ¿Y cuándo lo hago? Pues voy a buscar el tiempo propicio para ello. Yo estoy de acuerdo con la medida, estoy absolutamente consciente. Asumo el error, no lo subestimo, pero tampoco lo sobredimensiono.